Gente, hoy, evento del cielo, gente no saben, estoy re cagado amigo, yo dije, ya fue, voy a hacer un evento de chill acá con los panas, se va a sumar el Team Tryhard y algún que otro streamer más que jugó a Squid Craft Game, amigo no, se pudrió, literalmente se repudrió, tuve que agregar hasta... Hola gente, bienvenidas a un nuevo video, momentos antes de que inicie el evento del cielo, Sprint aclara por qué creó el evento, cómo se le ocurrió la idea y cómo es la dinámica de todo el evento, explicada. Es más, tipo, mi equipo de eventos me odia porque siempre le tiro una idea boluda al último momento, o sea, ponele que queda, no sé, 3 horas para el evento y yo arranco, no, se me ocurrió alta idea, ¿por qué no hacemos...? Y de ahí arranco, arranco hasta que no paro más, y los chabones así como todos estresados, Sprint pero ya terminamos casi todo, tenemos que testear, y yo como, escuchen amigos, tengo la mejor idea del mundo. También comenta que se le ocurrió esta idea luego de su primera muerte en los Squid Craft Game 2, ya que su primera muerte fue en los juegos, recuerden que lo habían revivido, y bueno, él dice que en esta parte del juego se le ocurrió la idea de revivir y crear este evento. Además de eso, gente, ¿qué opinan ustedes sobre este evento? ¿Cómo creen que funcione y cómo creen que sea? Recuerden que es un solo día y solo habrá un ganador, obviamente no habrá premio. ¿Cómo se te ocurrió la idea? Bueno, cuando me morí por primera vez con lo del huevo, yo no sabía ahí que me iban a revivir porque vuelvo a repetir, yo no tenía, no estaba ni enterado del bug, ni yo lo reporté. Entonces, ahí se me ocurrió, dije, ya fue, voy a hacer algo con el cielo, así tipo vuelvo a, porque me gustó tanto la colaboración de, lo que más me gusta de los Squid Games no son tipo el premio esto, los nervios, sino que es el momento previo a los juegos. Tipo, realmente es como el mejor momento. Y bueno, entonces, ¿qué es algo que puedes hacer para reunir de nuevo a la gente que estaba ahí y de paso hablar con ellos? Un evento así, tipo un evento tranqui en el cual estamos todos reunidos después que hayan pasado los de Squid y estamos en el cielo, etc, etc. Bueno gente, con esto finalizamos el video. Recuerden que pueden dejar su opinión aquí abajo en los comentarios y recordarles que también en el video anterior le hice toda la explicación sobre cómo se juega el evento, cuáles serán los juegos y la dinámica de este mismo. Recuerden entonces dejar su opinión aquí abajo en los comentarios para ver qué tal les pareció esta idea. Recuerden dejar también su buen like, su buena compartida y darle me gusta a la página y nos pueden seguir también por Facebook, por YouTube y por TikTok. Nos vemos en el próximo video. Adiós, nos vemos.